Hola cerquitos, ¿qué tal estáis? Ante todo, perdón por el avatar que está en medio de la pantalla pero es que al editar tuve un problema y luego ya no saldrá, no os preocupéis Antes de todo, tenemos que acabar la historia para poder hacer visiones del pasado, ¿vale? Acabar la historia, matar... No puedo decir... No puedo spoilear, lo siento, no, no Acabarlo de la hueva Y entonces ya hablamos Pero una vez que habéis acabado tenemos este mensaje ahí al fondo encima de una roca en el cual tendremos diferentes ubicaciones para buscar unos recuerdos Si nos ponemos a leer otra vez el mensaje son visiones del pasado, paraje de roca nos manda a colinas del caminante Entonces vamos para allá a la zona donde él nos dice y cada vez que completemos el logro de visión volveremos al ojo del norte a ver lo que dice el mensaje Para que veáis donde estamos en el norte del mapa de colinas del caminante y vamos a entrar a la pequeña instancia que tenemos aquí Vamos para adentro paraje de roca Lo bueno de las señales que tenemos que buscar es que están señaladas con un simbolito pero creo que fuera de instancia y de historia en el mundo abierto la señal desaparece entonces tenéis que ser rápidos a la hora de saber dónde está para encontrarlas Aquí en la historia sí que sale señalada Entonces es mucho más fácil guiarse Muy bien Ya sabéis que a mí no se me ve señalizado pero a vosotros sí entonces lo encontraréis muy rápido Más o menos está por donde las dos fogatas del fondo por ahí tiene que estar Hemos vuelto al ojo del norte hemos hablado con la hoja o leído la hoja en todo caso y nos manda a meseta para buscar el siguiente recuerdo Vamos por aquí Hay unas escaleras aquí subimos y para adentro va ahí adentro vivero del nolan que vueltas tiene que salir señalizado que sale aquí arriba la señal tendrá que estar donde está el devorador por aquí hemos vuelto al ojo del norte hemos leído la hoja y nos manda y nos manda cala del sol austral A ver que abro mapa cala del sol austral estamos en el punto este de aquí arriba donde haciendo patitos pues por alguna gruta está el el recuerdo se llama recuerdo ¿no? porque yo lo estoy llamando así y a lo mejor se llama de otra manera a ver si recuerdo donde es que yo por aquí me lío por aquí no por aquí no aquí aquí es ¿vale? donde está el personaje que se acaba de ir pues aquí está hemos repetido la misma historia nos hemos ido al ojo del norte nos ha dicho que el siguiente está en colinas de Kesex por lo de la pesadilla y justo justo es donde estaba la torre que se bueno que está hecha un asco aquí y el recuerdo lo tenemos ahí aquí dentro vamos no creo equivocarme tiene que estar aquí por todo el suelo no sé por ahí a vosotros os saldrá a mí no me sale una vez que ya hemos hecho caso al papel lo que tenemos que hacer es ir al estanque y usar esta bolita para ir completando todas las misiones de paraje de la roca el vivero la guardia y la encarnación de la pesadilla todo esto son peleas y bueno tienen sus propios logros pero son logros muy sencillitos entonces seguramente lo consigáis vosotros sin que yo os diga nada por ejemplo cuando estamos peleando con Kanak uno de los logros es que las minas no nos hagan daño a nosotros e igualmente tenéis que matarlo a él con minas también lo mismo pasa cuando estamos enfrentándonos a la pesadilla que nos salta el logro y aparte nos saltaría también este logro que es el de inyector de antitoxinas que está aquí atrás si lo tocáis os saldrá este logro también y ya hemos llegado al final del vídeo porque hemos hecho todas las visiones que había para completar los logros uy me siento observada me mira la gente bastante hoy como veis aquí abajo tenemos las visiones todas las visiones que necesitábamos completar y uy a mí me falta esta aquí debo decir que ha sido mi culpa porque una de las minas de Kanak me ha dado a mí entonces me ha empujado y ya Injol le estaba con las manos en la cabeza y por no entrar otra vez he dicho bueno ya acabamos esto ya está pero vosotros por favor completarla eh así que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!